¡Suscríbete al canal! La vida te dará algo mejor Pero eres un gran fracasado Tu ano no se ha calmado Te gusta acosar a las colegas sin razón Un salario que no ha mejorado El amor no te ha tocado Porque tu pinche gueta es una burla al corazón Y te has vuelto adicto a las novelas y redes sociales Buscando de alguna manera Tu lonja se desaparezca en los comerciales Puedes hacer ejercicio Pero sigues siendo una bolfa Te compras una tanga rosa Te paras en la esquina ofreciendo algún favor Eres un pinche nuestro culero El semen estás hecho Iniciando una paloma te quisieron Eres horrible Eres horrible Eres horrible Eres horrible Eres una enorme pendejada Te agarran todos de bajada Te debes 30 amaros No te hagas pinche mamón Si ya regresame mi dinero No te seguiré jodiendo Muy bien, yo me retiro a la chingada Eres horrible Eres horrible Eres horrible Eres horrible Estás bien pinche feo Estás bien pinche feo Estás bien pinche horrible Estás bien pinche feo Estás bien pinche feo